Tema central en el Congreso de la Nación, la Ley de Tierras, por eso en las últimas horas estuvo, concretamente en la Cámara de Diputados, el Ministro de Agricultura, Fernando Fraquelli, bienvenido. Hola Pablo, buen día. Claro, sin lugar a dudas, tema central y además un tema que venía hablándose hace tiempo en el Parlamento Nacional de lo que sería el inicio formal de este proyecto de ley, el tratamiento de este proyecto con la presencia del propio Ministro Julián Domínguez, como vos bien señalás. Estuvo a punto de no hacerse la reunión porque hubo diferencias entre los legisladores nacionales, entre las distintas presidencias de las comisiones que conforman el plenario de comisiones, finalmente la Comisión de Legislación General, que es la comisión cabecera del tratamiento de este proyecto de ley, tiene que convocar a las otras dos comisiones, a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como hay varios proyectos, hay 14 proyectos sobre este tema, no solo el del Poder Ejecutivo, sino que hay 14 iniciativas y por lo tanto algunas estaban giradas a una comisión, otras a otra, y lo cierto es que tenían que ponerse de acuerdo. Finalmente hubo quórum en la Comisión de Legislación General, avanzó el Ministro con este proyecto de ley, que él lo tituló como un tema central, pidió tratar este tema de ley de tierras como un recurso no renovable, dándole una importancia superior a cualquier otro tratamiento que puede tener hoy el Congreso sobre distintos temas en la República Argentina. Dio algunos datos y dijo, en el año 2050 el mundo, la población mundial va a crecer un 50% y lo que va a necesitar es alimentos. Hay que comenzar a reordenar a la República Argentina en este tema, el tema tierras, y por lo tanto lo que se hace es la protección de la tierra y no vender tierras a extranjeros. Hay seguridad jurídica en el proyecto de ley, aquellos que ya han comprado tierras en la República Argentina, aquellos extranjeros que compraron tierras, las van a conservar, pero lo cierto es que también se va a armar un registro sobre un registro catastral en la República Argentina, registro que no hay en estos momentos y que va a depender del Ministerio de Justicia. Tema que tiene que ver con el contenido de la ley, tema que tiene que ver con lo político en torno a los tiempos y los pasos que va a dar el Congreso sobre este tratamiento. Gracias Fernando. Hasta luego.